En mi delirio soñé que me quería soñé que me besaban aquellos labios tan traicioneros Recuerdo cruel de tu amor, el desengaño es la flor que me dejaste con el aroma de tu partida Y ahora busco que me arrebate este amor alqueno que me consume como veneno ardiente quema mi corazón Agua santa, agua bendita, sosiega el llanto de mi dolor Agua santa, agua bendita, sana esta herida en mi corazón Noches en vela pasé como tortura sin fe Desesperado mi corazón que por ti vivía De amargo fue tu traición y dulce tu buen amor Pero el recuerdo es lo que conservo de aquel momento Y ahora busco que me arrebate este amor alqueno Que me consume como veneno ardiente quema mi corazón Agua santa, agua bendita, sosiega el llanto de mi dolor Agua santa, agua bendita, sana esta herida en mi corazón Agua santa, agua bendita, agua santa mi corazón Agua santa, agua bendita, sana esta herida en mi corazón Agua santa, agua bendita, sana esta herida en mi corazón Gracias por ver el video